Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Un tema especial ha pasado a primer plano en la relación entre Ander Chell, uno de los rostros famosos de la televisión turca con la serie que protagoniza, y Hakan Sabank, uno de los nombres más destacados del mundo empresarial. La crisis de conductores entre la pareja trajo gran atención mediática. Al parecer, Sabank no estaba contento con el joven conductor de Ander Chell y compartió esta situación con su pareja. La renuencia de Sabank a cumplir con las demandas relativas al conductor Ander Chell provocó un conflicto menor entre la pareja. La declaración de Sabank de que no quería al joven conductor Ander Chell también llamó la atención de la prensa sensacionalista. Sin embargo, llamó la atención la postura intransigente de Er Chell sobre este tema. El famoso actor no rechazó las exigencias de su novia, y no se planteó despedir al joven conductor. Luego de esta crisis, la pareja llegó a un punto común para resolver sus desacuerdos. Se logró un equilibrio entre las preocupaciones de Sabank y la actitud de Er Chell, y la relación de pareja volvió a encarrilarse. En ese contexto, se contrató a un nuevo conductor, y así se superó esta pequeña crisis en la vida privada de la pareja. Estos acontecimientos causaron gran repercusión en el mundo de las revistas, y son seguidos con gran curiosidad por los fanáticos que desean conocer más detalles sobre la relación de la pareja. Parece que los efectos de esta pequeña crisis vivida por Ander Chell, y Hakan Sabank en su relación se irán manifestando con el tiempo. Ander Chell, una de las actrices más populares de Turquía, está en la agenda con su gran romance con Hakan Sabank, uno de los nombres importantes del mundo empresarial, que ya dura un año. Sin embargo, recientemente la relación de la pareja recibió una amplia cobertura en el mundo de las revistas con una decisión radical tomada por Herschel con respecto a su conductor. Supuestamente, Herschel despidió a la persona que había trabajado como conductor durante mucho tiempo, a petición de su amante Hakan Sabank. El hecho de que despidió a su conductor, cumpliendo con el pedido de su amante, fue noticia en los medios junto con los interesantes acontecimientos en la relación de Ander Chell. Sin embargo, también fue notable la rapidez con la que Sabank encontró una solución a esta situación. El empresario asignó un chofer que encontró a Ander Chell, aportando así una solución temporal a la crisis de la vida privada de la pareja. La velocidad de la relación de Herschel con su amante Hakan Sabank también se reflejó en la carrera del actor. Herschel, que pasa la noche vieja con su novia, rechaza muchos proyectos a causa de este intenso amor. También fueron motivo de curiosidad los efectos de la vida amorosa del famoso actor en su vida empresarial, quien pasó la mayor parte del día con su novia. Parece que esta trepidante historia de amor y esta crisis de chofer en la relación seguirá siendo un tema seguido de cerca por el mundo de las revistas. Parece que la relación entre Ander Chell y Hakan Sabank seguirá siendo observada con gran interés por el público. Un hecho que sorprendió al mundo de las revistas tuvo lugar en la relación amorosa de Hakan Sabank, uno de los principales empresarios de Turquía, y la famosa actriz Ander Chell. Al parecer, el conductor de Hakan Sabank le advirtió que llegaba tarde, lo que provocó un desacuerdo entre la pareja. La defensa del conductor ante la advertencia sobre el retraso del empresario provocó tensiones entre él y Hakan Sabank. Según las acusaciones, la reacción de Sabank hacia el conductor también llamó la atención de Ander Chell. Se afirmó que Sabank le dijo a Yander Chell, despide a este sabelotodo de su trabajo después del incidente con el conductor. Esta situación provocó una crisis en la relación de pareja, y Ander Chell despidió a su conductor a petición de su amante. Este acontecimiento atrajo gran atención por parte de la prensa sensacionalista, y este acontecimiento la vida privada de la pareja se convirtió en un motivo de curiosidad. Esta tensión en la relación de pareja generó más especulaciones en los medios sobre la vida amorosa de la pareja. Fue motivo de curiosidad cómo la pareja Hakan Sabank y Ander Chell superaron este desacuerdo y cómo continuaron su relación. Este incidente quedó grabado en la memoria como otro detalle interesante que llegó a la agenda de revistas de la pareja. Se hizo una acusación que sacudió la agenda sensacionalista de Turquía. Al parecer, una persona que trabajaba como conductor del famoso empresario Hakan Sabank habló con la revista Bilal Ossian. El conductor afirmó que últimamente llamaba constantemente a Ander Chell, que su acuerdo no era así, y que tenía que trabajar después de un determinado número de horas, pero no presentó ninguna denuncia al respecto. El conductor dijo que Hakan Sabank le advirtió duramente cuando llegó tarde al aeropuerto. Sin embargo, el conductor afirmó que no encontró el momento adecuado para transmitir la situación, y afirmó que su contrato fue despedido por motivo injusto unos días después de esta conversación. El conductor, que afirmó que denunció el incidente en el último momento, y transmitió esta situación cuando llegó tarde por culpa del tráfico, argumentó que había otro motivo detrás de su despido. Estas acusaciones añadieron una nueva dimensión a los acontecimientos sensacionalistas que rodean la relación de Hakan Sabank y Ander Chell. Las declaraciones del conductor aumentaron aún más la curiosidad del público sobre la vida privada de la pareja. Parece que esta disputa entre ambas partes dará mucho que hablar en el mundo de las revistas. Aún no hay declaraciones de Ander Chell y Hakan Sabank sobre el incidente. La disputa con el conductor de Ander Chell, una de las actrices más famosas de Turquía, ha adquirido una nueva dimensión. Al parecer, se afirmó que Er Chell acudiría al tribunal alegando que no pagó una indemnización a su conductor. Este acontecimiento, que resonó en el mundo de las revistas, hizo que los problemas en la vida privada de la pareja fueran cubiertos más ampliamente por los medios. En su declaración, el conductor afirmó que solicitó una compensación laboral después de que Hakan Sabank lo despidiera, pero su solicitud no fue tomada en consideración. Al parecer, la compensación laboral impaga el conductor de Ander Chell hizo que el conductor decidiera tomar medidas legales. El conductor dijo en su declaración, trabajé de acuerdo con nuestro acuerdo, pero no recibí mi compensación laboral después de mi despido. Por este motivo, tuve que acudir a los tribunales para proteger mis derechos. La prensa sensacionalista espera ansiosamente cómo reaccionará Ander Chell ante este acontecimiento y cómo progresará el proceso judicial. Este incidente llama la atención porque trae al público la relación de la famosa pareja, así como temas comerciales en su vida privada. La pareja Ander Chell y Hakan Sabank aún no se han pronunciado oficialmente al respecto. Los resultados del proceso judicial y cómo la pareja abordará este incidente se esperan con impaciencia en la agenda de la revista de los próximos días. Los problemas que tiene la famosa actriz Ander Chell con su conductor siguen a la orden del día. Presuntamente, la conductora decidió presentar una demanda contra Ander Chell porque le pagaban mal a pesar de trabajar de noche. Este hecho provocó una gran ola de reacciones en las redes sociales. Estos problemas vividos por la famosa pareja fueron ampliamente cubiertos en el mundo de las revistas. En el comunicado realizado a través del abogado del conductor se indicó que se presentaría una demanda por pago insuficiente de salarios por trabajo nocturno. Además, la cuestión de la indemnización laboral tras el despido del conductor fue llevada a los tribunales, lo que provocó que Ander Chell fuera objeto de grandes críticas en las redes sociales. Las plataformas de redes sociales se inundaron con miles de usuarios que reaccionaron ante la mención del nombre de Ander Chell con estos eventos negativos en la agenda. Mientras que algunos seguidores argumentaron que el famoso actor debería corregir esta situación si tratara a sus empleados de manera justa, otros dijeron que no se debe interferir en la vida privada de la pareja. Este acontecimiento, que atrajo gran atención del mundo de las revistas, provocó un periodo difícil en la relación de Ander Chell y Hakan Sabank. Se espera ansiosamente cómo responderán el actor y la pareja de negocios a la presión pública, y la reacciones en las redes sociales creadas por estos eventos. Vila Losdian, uno de los nombres coloridos del mundo de las revistas, criticó duramente los problemas que tuvo la famosa actriz Ander Chell con su conductor. Afirmó que muchas personas no ven con buenos ojos que Ander Chell, quien se destaca como quizás la actriz con mayores ingresos de los últimos tiempos, sea asociada con tales problemas. Estas críticas fueron tomadas en consideración por una amplia audiencia, y tuvieron un gran impacto en las redes sociales. Vila Losdian dijo en su declaración, se espera que una actriz exitosa como Ander Chell trate a sus empleados de manera justa y proteja sus derechos. El hecho de que Chell, que se ha hecho un nombre con sus últimos éxitos, sea mencionado con tales problemas es valorado negativamente por sus seguidores y el público en general. La capacidad de un actor para mantener su popularidad depende no solo de sus logros profesionales sino también de su vida personal, afirmó. ¿Cómo reaccionará el mundo de las revistas ante estas críticas, y la actitud de Ander Chell ante estos hechos seguirá siendo motivo de curiosidad en los próximos días? El público sigue con gran atención si el famoso actor responde a estas críticas o aprende de lo ocurrido. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.